Ya en cuerda, mitad de la cancha para Waxo, otra vez para Larcón, se equivoca ahora en salida, se ve en el verano tirar la ropa, pero no Vegetti, se va Vegetti, se va Vegetti, se va Vegetti, se va, se para todo el gigante, bien en centro, bien atento, está Parmi Zari, el abuelo que hace Parmi Zari, que buen centurón, a mi me encanta. Así es, muy muy inteligente ahí para cortar, en una situación manifiesta de gol de verano, Vegetti que es el alma de este equipo, pase adelante. Parmi Zari, hablábamos justo de él, el toque hacia la derecha, sale a mano de la mano de Cerato, se equivocaba, un rebote de Renonga, casi en línea de calzado, y para Begrano, un toque por el medio, fuerte el piso, ahí van a Vegetti, se va a dar un punto de la ropa, al Instituto de Pulsado. Así es, bueno, Begrano cuando empezaba a sufrir un poquito, encuentra un poco de paz, me parece, un hombre menos, nos puede aprovechar, sobre todo, con algún pelotazo, Vegetti se ha enchufado, de la mano de Brunito, donde pueda encontrar esa diferencia que necesite para quedarse un poco más temprano y más tranquilo.